El Marginado 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 Vamos Vamos ¿Por qué no te sientas si hablamos de este asunto? Lo haré si hay algo nuevo que decir sobre mis derechos del rancho Ya conoces tus derechos Tu tío debe pagarte el 10% de los ingresos netos del círculo No me conformo con menos del 100% pero aceptaré ese 10% por adelantado ¿Donde está? En el Banco de Colton Intentamos localizarte pero al no poder encontrarte pero al no poder encontrarte aconseje al mayor que depositase ese 10% a tu nombre Todo está en orden, Jet. El mayor ha cumplido el testamento de tu padre y a rajatabla. Salvo que no era el testamento de mi padre. Eso no lo he entendido. Mi padre me dijo que cuando cumpliese 21 sería el dueño del rancho. Si el testamento dice algo diferente, es que es falso. Es una grave acusación. ¿Puedes demostrar eso? No. Entonces me temo que no hay ninguna vía legal para hacerte con el Círculo C. Imaginaba que diría eso. Es la opinión de un abogado, pero yo no soy abogado. Si no encuentro una vía legal, encontraré una vía ilegal, como hizo el mayor. Gracias. Quiere una habitación. ¿Está la señora Banner? En la sala de estar está intentando convertir en una dama a Esa Potsen. Lo siento, Judy. No pasa nada. La señorita Austin se habrá cansado de escucharme. No, nada de eso. Tocas de maravilla. Gracias. Siento haberle hecho esperar, forastero. No soy ningún forastero, señora Banner. ¡Vaya, Jet! ¡Oh, Dios mío! Quiero una habitación y rápido, por favor. ¡Claro, Jet! Ha pasado mucho tiempo. Señora Banner. ¿Sí? ¿Tiene alguna habitación que dé al callejón donde no puedan alcanzarme? ¿Hablas como si hubiese alguien intentando matarte? Lo habrá. ¿Quién? Mi tío. No, Jet. No te enfrentes a él. El mayor no solo dirige el círculo C, también es el dueño de la ciudad. ¿Incluido el sheriff? Hemos tenido seis sheriff los últimos dos años. El último entregó su placa hace una semana. No encontramos a nadie que quiera ocupar su lugar. El comité está regodando fondos para contratar a un profesional de la ley. Apuesto a que el mayor no contribuirá con un solo centavo. Gracias. Hola. Nos conocimos en la estación. ¿Entonces le conoce? No, no por su nombre. Oh. El mundo es un pañuelo, señorita Austin. El mundo es un pañuelo, señorita Austin. Hola, no nos han presentado adecuadamente. Soy Alice Austin. Yo soy Jet Cosgrave. Lo sé. Me he permitido la osadía de buscar su nombre en el registro. Adelante. Gracias. ¿Le doy miedo? Lo siento. Espero que no le importe qué me siente. Es lo más apropiado teniendo en cuenta que vamos a ser familia. Me encanta la cara que ha puesto. No tiene ni idea de por qué estoy aquí. En realidad, se está preguntando si no debería expulsar a esta mujer de su habitación. Jamás se me habría ocurrido. Me dejaré de bromas. He venido aquí desde Virginia para casarme con su tío. Es obvio que no le he hablado de mí. Mi tío y yo llevamos ocho años sin mernos. Me dijo que no se llevaban bien, pero espero que resuelvan sus diferencias. De hecho, espero que sea el padrino de nuestra boda. He venido a ser padrino, pero no de una boda. He venido a enfrentarme al mayor. Él no me ha dicho eso. ¿Le ha contado cómo me robó el círculo C? Me advirtió sobre usted. Me dijo que siempre ha sido salvaje e inconsciente. Por eso su padre dejó el rancho a su hermano y no a su hijo. Y usted ha creído al mayor. ¿Por qué debería creerle a usted? Me niego a escucharle hablar así del hombre con el que me casaré. Adiós, señor Cosgrave. Siga mi consejo. Vuelvase a Virginia. Búsquese a otro hombre. ¿Cree que una mujer puede cambiar de hombre así como la mujer? ¿Cómo así? A usted no le costará encontrar a otro. Gracias por demostrar que el mayor tenía razón en lo que dijo. Ese disparo demuestra que yo tenía razón. ¡Seis disparo Suelta el arma, Cosgrave. No había forma de alcanzarte con la presión a bajada, así que pensé que un disparo te haría salir. ¿No eres un poco mayor para andar jugando con niños? ¿Has tirado tu arma, Cosgrave? Recógela. ¿Con dos revólveres apuntándome? Ya no te estamos apuntando, ¿verdad? No, es más bien lo contrario. Veníamos caminando por el callejón y Cosgrave nos ha apuntado a nosotros. Hemos tenido que matarle en defensa propia. El mayor os ha dicho cómo hacerlo. El mayor no nos ha dicho nada. Ha sido idea mía. La idea no ha funcionado. Mirad a vuestra espalda. ¿Crees que nos lo vamos a tragar? Más vale que os lo traguéis. Si sigues jugando con armas de fuego, acabarás haciéndote daño. Ahora largaos los dos de aquí. ¡Vamos, largaos! Ha pasado por aquí en el momento justo. No pasaba por aquí sin más. Oí un disparo en el callejón y pensé que los del Círculo C habían tendido una trampa a mi hermano. ¿A qué venía todo eso? Si no lo sabe, ¿por qué se ha puesto de mi lado? Me pondré del lado de cualquiera que se enfrente al Círculo C. Soy una Paulsen. Claro que sí. Eres Judy Paulsen. En efecto. Oiga, usted también me resulta familiar. Soy Jed Cosgrave. Si mi padre se entera de que he salvado un Cosgrave, me azotará. Espera un momento. No sé si sabe que estoy de su lado. ¿Un Cosgrave? ¿Todavía tienes esas pecas en la espalda? ¿Cómo puedes? ¿De qué estás hablando? Algún día te lo diré. Aquí está el champán, señorita Austin. Una botella de Benoist del 46. Con dos copas, tal y como pidió el caballero. ¿Qué caballero? Con el que vas a casarte. ¡Lin! Eres todavía más hermosa que como te recordaba. Quería estar cuando llegases, pero los negocios... No te preocupes por eso. Ya estás aquí. ¿Mayor? ¿Sí? Creo que debería saber que su sobrino está alojado aquí. ¿Aquí en el hotel? No le entiendo en absoluto, Lynn. Hoy alguien ha intentado dispararle y él te ha culpado por ello. Ni siquiera sabía que estaba en la ciudad. Ya te dije que era un alborotador, Alice. Espero que no haya ningún problema en el hotel. Me ocuparé de que no lo haya. Al menos durante la estancia de la señorita Austin. ¿Qué te parece si vengo a recogerte por la mañana para que conozcas tu casa? Me encantaría. ¿Algo más, señora Bani? No, nada. Y felicidades. Es una chica encantadora. ¿Qué te parece si vengo a recogerte por la mañana para que conozcas tu casa? No, nada. 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 Me alegro de verte. Bienvenido a casa. No se alegra de verme. Y ahora mismo esta casa no es la mía. Olvidemos nuestras diferencias, ¿eh? ¿Quiere que me ocupe yo de él? Nada. Lleva a la señorita Austin y deja tu caballo conmigo. Adiós, tía Alice. Espero que le guste mi rancho. Iré enseguida. En marcha, Cal. He comprado un arma nueva, Cusker. Es muy bonita. Esperemos que no te la vuelva a quitar un chico malo. Ya es suficiente, niño. Ponte en marcha. Sí. He oído que tuviste problemas con algunos de mis jinetes. Son tipos duros. Yo también he contratado a algunos hombres. Son todavía más duros. ¿Para qué los necesitas si no tienes rancho? Lo tendré. Este rancho. ¿Y cuándo vas a empezar? Ya he empezado. Voy a ser su vecino. Voy a mudarme al valle de Neumar con mi propia marca. La Diana. No durarás mucho tiempo, Jed. No tienes ningún derecho sobre Neumar. Usted tampoco. Al contrario. Hal Neumar dejó Colorado. Estoy cuidando del valle por él hasta que regrese. Solo volverá si es de entre los muertos y lo sabe. En ese caso, ya llevo en Neumar bastante tiempo. Mi abogado lo denomina como... Derecho de ocupación. Diga a su abogado que Neumar tiene un nuevo ocupante con armas de sobra para alejar a intrusos. Y eso lo incluye a usted, Mayor. Muy bien, Jed. Si lo que buscas es pelea, has elegido un oponente demasiado grande. Cuanto más grandes son, más ruido hacen al caer. Oh, Lynn, esto es precioso. Es precioso. Me alegro de que te guste. Espero que ese niñato de Jed no te haya molestado. Por supuesto que no. Me temo que no ha cambiado mucho. Sigue siendo salvaje e imprudente. Un incordio. Tal vez se deba su juventud. Esa mujer de Virginia ha cambiado al mayor. Espera hasta la boda y ya verás como el mayor vuelve a recuperar su carácter habitual. Siempre enfadado. ¡Vamos! Campamento secundario del Círculo C. Propiedad de Hal Neumar. Prohibido el paso. Decid a los hombres del mayor que tienen una hora para abandonar el valle. Volveré para entonces. ¡Vamos! Hola. Por un momento he pensado que eran los Paulsen. ¿Son trabajadores nuevos? Sí, somos nuevos. Soy Toby MacDonald, el mejor cocinero que ha tenido nunca el Círculo C. Acérquense. ¿Hay alguien más por aquí? No, todos están trabajando. ¿Es tu caballo? Sí, ¿por qué lo pregunta? Súbete a él y lárgate. Calprince no me dijo nada de que me fuese de aquí. ¿Quién es Calprince? El capataz del mayor Cosgrave, por supuesto. Yo soy el capataz de Jed Cosgrave. Tienes exactamente un minuto para marcharte de aquí. ¿Jed Cosgrave? Jed, ese nombre no me dice nada. Y el del mayor no nos dice nada a nosotros. ¿Quieres irte en ese caballo sano y salvo o con un agujero de bala? Está bien. ¿Le importa que recoja mis cosas? Adelante. Abajo, muchachos. Poneos cómodos. No tenías que dispararle por la espalda. ¿Dispararle por la espalda? ¿De qué estás hablando? Iba a sacar un arma. Tengo ocho testigos que lo demuestran. O tal vez solo tenga siete. ¿Qué dices tú, Curly? No, 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 no. Tienes ocho. Jed Cosgrave nos ha contratado para declarar la guerra a su tío. Cuanto antes la iniciemos, antes cobraremos. Traed su caballo. Vamos a atar a ese tipo a la montura. Calienta el hierro, Curly. Nos aseguraremos de que el mayor vea la marca de la diana. Quédate aquí, cariño. Vuelvo ahora. Es Toby. Y había dejado solo en el campamento. Muchachos, llevadlo al granero. Fíjese en esto, mayor. ¿Había visto esta marca antes? Solo hoy. Es la firma del Jed Cosgrave. Pita por él, Prince. Dejad todo lo que estáis haciendo, pero traedlo aquí. ¿Con un agujero de bala como Toby? No quiero matar a Jed hasta que me case con la señorita Austin. Ya te dije que eso podría asustarla. La acompañaré a la ciudad. Vamos. Prohibido el paso. Has fallado. Era solo un aviso. El próximo Pulse en el que te encuentres tirará a dar. Hazme un favor, Judy. Ve y dile a Chad que iré enseguida a verle. Estoy ocupada. Hazlo tú mismo. ¿Lo harás? ¿Por qué estás tan seguro? Porque quieres averiguar por qué sé que tienes pecas en la espalda. No hay nada. No hay nada. ¡Geabil! ¡Bájate del caballo, Cosgrave! No tienes por qué preocuparte, Chad. No estaba nada preocupado. ¿Cómo os va? Bajad las armas, chicos. Suelta lo que has venido a decirnos y después lárgate. Está bien. Iré directo al grano. El círculo C es mío por derecho. Se lo arrebataré al mayor o moriré en el intento. Bueno, me encantará verlo. Al fin dos Cosgraves enfrentados a muerte. Pero no cuentes conmigo. He tenido tiempo de sobra para aprender a odiar. Y a quien más se dio en el mundo es a los Cosgraves. No tenías motivo para odiar a mi padre. El mayor es quien te ha dado tantos problemas. ¿Y qué vas a ofrecernos a los pobres, Paulsen? El mismo acuerdo que tenías con mi padre. Podréis llevar vuestro ganado al valle siempre que queráis. El mayor levantó esas vallas para impedirnos el paso. No quiere ver ni en pintura nuestro ganado. Por eso nos expulsó del valle, para empezar. Ya nadie podrá expulsaros. Yo le expulsaré a él. ¿Quieres decir que has comprado el Neumark? No se puede comprar hasta que aparezca Hal Neumark. Y no creo que lo haga. Entonces, ¿cómo te harás con el valle? Del mismo modo que el mayor. Se lo quitaré. Marcaré con mi diana a todo el ganado que encuentre allí. Salvo el ganado de los Paulsen. ¿Qué os parece? ¿Queréis volver allí? Bueno. ¿Hablas de buena fe? ¿Cómo sé si no son más que palabras? Deja que tus hijos vengan hasta el campamento conmigo. ¿Qué decís vosotros, chicos? Bueno. Nos vendrían bien esos terrenos. Está bien. Cabalgad con él. Yo también iré. Hay cierto asunto personal que requiere una explicación. ¡Vamos! ¡Eh, Duby! ¡Es jet! Dios, estos son los Paulsen. Vaya, es un placer. ¿Os han dado algún problema? No. Solo había un jinete del Círculo C en el campamento. Lo he enviado a casa atado a su montura y lleno de plomo. Quiero hablar contigo. ¿Tuviste que matarle? Iba a sacar un rifle. Erais nueve contra uno. Debía de ser un tipo duro. Ya no lo serán nunca más. Te he dicho que quiero luchar limpiamente. Nos has contratado para derrotar al Círculo C. ¿Qué importancia tiene cómo lo hagamos siempre que lo logremos? Para mí tiene mucha importancia. ¿Vas a decirme cómo debo luchar? Mientras yo pague el alcohol, puedes estar seguro de que te diré cómo debes luchar. ¡Curly, acércate! Sí, jefe. Tú estabas aquí. ¿Le dio ranking al jinete del Círculo C la oportunidad de irse? Bueno, a ese hombre iba a sacar un rifle y... ¿Alguna cosa más? Llama a tus hombres. Subid a las colinas con los Paulsen y ayudadles a traer su ganado. Marcad con la diana todos los animales del Círculo C que veáis en el valle. Oye, yo me quedaré con Curly. No quiero que estés solo cuando el mayor se entere de que has matado a uno de sus hombres sin darle una oportunidad. Tengo a ocho testigos para demostrar que sí le di una oportunidad. Ocho mentirosos. A trabajar, Jude. Jude y los suyos os echarán una mano con las vacas. Vámonos, Judy. A rear vacas, no es para chicas. Curly. Sí, jefe. Bajaré al arroyo para dar de beber al caballo. Si surgen problemas, dispara al aire y vendré al instante. Está bien. Vámonos, Guy, tú no eres. Vámonos. ¡Suscríbete! ¿Tu caballo tiene sed, Judy? No lo sé. Pregúntaselo. ¿Tiene sed? No la tiene. Veo que la curiosidad te ha traído hasta aquí. Ninguna mujer se resistiría a averiguar cómo puede un hombre saber que tiene pegas en la espalda. ¿Cómo es que sabes tanto sobre las mujeres? He estado con algunas. Habrás estado con algunas, claro. Y también en mi casa, espiando por las ventanas. No hay ventanas junto al río, Judy. ¿Sigues viniendo a bañarte? Ya sean ventanas o arbustos. A eso se le llama espiar. ¿De qué estás hablando? Yo era un niño pequeño que salía corriendo de casa. Llegaba al extremo del bosque y aquí estabas, en el río. Fuiste la primera chica que vi así. No deberías hablar de ello. Son preciosas, Judy. ¿Las pecas de mi espalda? Son unas pecas preciosas. En aquellos tiempos todo era precioso. Todavía lo sigue siendo, Judy. Sí, supongo que sí. Solo que quiero ver otros lugares, como de los que hablaba la señora Vales. ¿Has estado en muchos lugares, Jet? En casi todo el país, llano, seco y abrasador. Sin tiempo para las ciudades. Estaba ocupado ahorrando lo que ganaba para volver a casa. Eres más guapa que una chica que conocí en Dodge. En tu familia son grandes ganaderos. Mi familia es gente de las montañas. No pienses que me avergüenzo de ello. Yo no he dicho eso. ¿Han sido buenos conmigo? Pues claro que sí. Es solo que quiero ser algo más que una simple chica de las montañas en mi vida. La señora Banner me está enseñando a ser una dama. ¿No te has cansado? Y seguro que piensas que una Paulsen no puede ser una dama. Tampoco he dicho eso. No, pero lo estás pensando. ¿Sabes qué he pensado realmente? ¿Qué? Me imagino que no soy la primera chica a la que has besado. Pero no me importa. Siempre que sea la última. Yo también iré. De eso nada. Tengo otros planes para ti. No incluyen que te disparen. ¡Vaya espectáculo has montado con ese tío! ¡Boon, no es lo que piensas! No es lo que piense yo, sino lo que va a pensar tu padre. ¡Boon, espera! ¡Boon, espera! Está solo ahí dentro. Y por el otro lado. Acabará arrepiéndose. ¿Quiénes son esos? No lo sé. Deberíamos averiguarlo. Esas no eran las órdenes. ¡Ebert! ¡Ebert! Vaya, has llegado justo a tiempo, cuando todo ha acabado ¿Qué te ha pasado? Tu tío ha atacado la casa mientras nos ocupábamos de las vacas Hemos oído el disparo y los hemos ahuyentado Este no lo ha conseguido ¿Estaba tu jefe con vosotros? He preguntado si estaba tu jefe con vosotros ¿El mayor? No Te quiere muerto por el asesinato de Toby Debido a la resistencia que opuso este tipo, Prince pensó que estabas dentro Trae una cuerda, Butler ¿Para qué? Para él Olvídalo, aquí no vamos a colgar a ningún hombre Súbete a tu caballo y lárgate de aquí No has debido dejar que ese tipo se largase sin más Suéltame, diud Te lo he dicho antes, mientras yo pague las facturas daré las órdenes Y yo también te lo he dicho No me gusta que nadie me dé consejos sobre cómo tengo que luchar Da lo mismo si los consejos te gustan o no, siempre que los cumplas Un hombre que solo da órdenes se acaba quedando sin amigos Dio, yo no tengo amigos Tú y tus hombres hacéis esto por dinero Mientras yo os pague, haréis las cosas a mi manera Y bien, ¿dónde está Jed? Hemos tenido que huir Jed Cosgrave ha contratado a una banda de mercenarios Casi perdemos a Bert Sí, ese es Dute Rankin Iba a colgarme ¿Quién es Dute Rankin? Es un pistolero a sueldo Cabalgué con él en los pecos Una vez mató a su mejor amigo por una montura plateada y 500 dólares Eso es todo, muchachos Eh, Brings ¿Crees que podríamos convencer a Rankin para que traicione a Jed? Conociéndolo bien, estoy seguro Está bien Ofréceles un contrato por cada cabeza de ganado del Círculo C Podrían ser 300 o 400 por cabeza Valdrá la pena Y dile de mi parte que si no han salido de mi rancho mañana por la noche Cancelaré la oferta Y que lo colgaré a él y a cada uno de sus esbirlos personalmente Se lo diré, Mayor No, 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 no Eh, ¿habéis oído eso? Sí, es la señal que utilizábamos cuando nos escondíamos en los pecos. Menos los que estamos aquí y todos quedaron enterrados en los pecos. Excepto Steve, Steve Premers. Me alegro de que recordéis esa señal. No me gusta que mis viejos amigos me reciban a balazos. ¡Ey! Hola, muchachos. Hola, Corley. No has cambiado nada. Solo en el nombre. Por aquí soy Carl Prince. ¿Carl Prince? Ese era el capataz del círculo C. El hombre al que habéis perseguido hoy era yo. ¿Cómo podíamos saberlo? Solo te vimos desde la distancia. Y me alegro de que no vieseis desde más cerca. Un par de tus hombres casi me arrancan una oreja. Escuchad, aquí me siento en el punto de mira. Vamos. ¿Qué haces trabajando para el círculo C? Lo mismo que vosotros con Jed Cosgrave. Estoy aquí por dinero. No me hace gracia que tengamos que enfrentarnos, Steve. Por eso estoy aquí. ¿Estáis muy unidos a Cosgrave? Nada en absoluto. Lo único que me gusta de él es su dinero. No. Escucha, Dutty. Mi jefe quiere reunir todo el ganado y está dispuesto a ofreceros un trato. ¿Tenéis algo de beber? Claro. Un par de botellas. ¿No quieres escuchar su oferta, Curly? Eh, sí. La escucharé. ¡Eso es suficiente, padre! ¡Suscríbete al círculo, joven! ¡Suscríbete al círculo C, pero no solo ahora! ¡Suscríbete al círculo de la círculo! ¡Suscríbete al círculo! ¡Suscríbete al círculo! ¡Suscríbete al círculo! ¡Guerda! ¡Suscríbete al círculo! ¿Sam? ¿Sam? Sí, señora. ¿Querías verme por algo relacionado con Judy Paulson? Llegó aquí hace unos minutos y tuve que bajarla del caballo. Apenas podía mantenerse en pie. Creo que alguien ha debido de pegarle. Judy, soy la señora Banner. Tiene heridas profundas en un par de zonas. ¿Puedes traerle unas tijeras, Sam, y calienta un poco de agua? Sí, señora. Vamos, querida, ya ha pasado. Nadie va a hacerte daño. Lo sé. ¿Quién te ha hecho esto? Papá. Es decir, mi padre. ¿Por qué? No quiero volver nunca allí. Tal, tal, tal vez Sam me dé un trabajo. Puedo, puedo trabajar con los caballos y soy tan fuerte como la mitad de los hombres del pueblo. No, Judy. Si quieres ser una dama, no puedes trabajar en un establo. ¿Por qué te pegó tu padre? No quiero verle nunca más. Judy. No quiero volver a casa, señora Banner. Déjeme trabajar en el hotel. Por supuesto, cariño, por supuesto. No, no quiero volver a casa. Judy, ¿por qué te ha pegado? Mi padre cree que no sirvo para nada. ¿Pero por qué, querida? Boone me vio besando a Jed Cosgrave. Señora Banner, usted no me va a rechazar, ¿verdad? Claro que no, cariño. Judy, ¿estás enamorada de él? ¿Por qué si no le dejaría besarme? Oh. Volveré en un momento. Yo llevaré eso, Sam. Ve a buscar a Jed. Dile que quiero hablar con él. Sí, señora. Y date prisa, Sam. Oh, oh, oh. No leas las postales, Judy, pero puedes mirar las fotografías. Sí, señora Banner. Hola, Judy. Buenas noches, Jed. ¿La señora Banner te está enseñando a trabajar en el hotel? Exacto. Pídete algo de beber, Jed. Enseguida estoy contigo. Te veré luego, Judy. Ya te ocuparás de esto más tarde, cariño. Quizá podrías subir a cambiar las sábanas en la habitación de la señorita Oscar. Sí, señora. ¿Qué te ha dicho, Sam? Solo que quería verme. Judy ha tenido que escapar de su casa. Su padre la azotó con el látigo. ¿Por qué? Deberías saberlo. Bun Paul se entevió con su hermana esta tarde y se lo dijo. Oiga, lo único que hice fue besarla. ¿Puedes tomártelo tan a la ligera? ¿Cómo debo tomármelo? Judy cree que estás enamorado de ella. Un momento. Yo no le he dicho nada de eso. Justo lo que sospechaba. Escúchale, Judy es una chica estupenda. No permitiré que nadie le haga daño. Si no piensas casarte con ella, déjala tranquila. ¿Casarme con ella a cambio de un par de besos? Entiendo. No es suficientemente buena para ti, ¿verdad? Eres como el mayor. Se ha traído una elegante mujer del este como esposa. Así es. Una mujer de Virginia. Señorita Austin. Creo que le debo una disculpa. ¿Puedo invitarla a una copa de vino? ¿Por qué no? Champán, por favor. ¿Te importaría si prefiero una cerveza? Dos cervezas. Sí, señor. ¿Cuándo pondrás fin a vuestras disputas y hacer las paces con tu tío? Prefiero hacerlas con mi tía. El mayor no te desprecia, Jed. Te quiere, pese a todo. De hecho, está dispuesto a llegar a un acuerdo. Eso se lo dice a usted. No te entiendo, Jed. No entiende al mayor. ¿Qué desea el cambio? Gracias. Empiezo a preguntarme por qué me has traído aquí. Creía que era para disculparte, pero veo que seguimos igual. No quiero disculparme por lo que dije. ¿A qué te refieres? A que mi consejo sigue siendo el mismo. Se ha adentrado en una guerra. El mayor está esperando a que firme usted el certificado de matrimonio antes de soltar a sus sicarios a sueldo. Nunca había oído tantas tonterías. Lo que digo tiene sentido. Y repito mi consejo. Vuélvase a Virginia. ¿Y dejar al hombre que me ama? O tal vez creas que el mayor no me ama. Estoy seguro de que la ama. Sería una sorpresa que no lo hiciese. A mí tampoco me resultaría difícil enamorarme de usted. ¿Esa es la razón de tu consejo? Tal vez. Y también que no quiero verla atada a un hombre al que he venido a destrozar. Si quiere casarse con el dueño del círculo C, ha elegido al hombre equivocado. Ya es suficiente, Jeff. Espere, tía Alice. Después de la boda, no se deshaga de las flores. Puede que las necesite para un funeral. Buenas noches. Hola, Judy. He recogido su habitación y alimentado al canario. ¿Necesita algo más? Ya sabe que soy nueva y no quiero cometer errores. Seguro que no los cometes. Eres una chica muy guapa. Deberías tener cuidado. Hablo de ciertos huospetes masculinos. Oh, sé cuidar de mí misma, señorita Austin. Eso espero, Judy. ¿Puedes traerme agua para el baño? Sí, señorita, enseguida. Sí, señorita, enseguida. Agárrate, Cosgriff, porque allá vamos. Este era el primer acto. A ver si te gusta el segundo y esta vez tenemos público. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ed, Joe, vamos. Saque las llaves, señora Banner, hay un asesino en este hotel. Ve a ver quién es, Judy. Sí. ¡Es Jack! ¡Cierra la puerta! ¡Los hombres del mayor! ¿Está muerto? No, es tan duro como un polsen. ¿Me acerca un paño mojado? Debemos sacarle de aquí. ¡Jet! ¡Jet! Por cierto, ¿cómo es que ha venido a su cuarto? No lo sé. Pensé que era usted la prometida del mayor. Empezaremos por las habitaciones que dan a la calle. Tened cuidado, tiene un arma. ¡Le matarán! ¿O qué está haciendo? Me desharé de ellos, dame un segundo. No se preocupe, señorita Austin. No pueden estar aquí. Es el cuarto de la señorita Austin. Oiga, no le he pedido el registro del hotel. Señora Banner, abra la puerta. Si el hotel se entera, les matará. ¿Cree que me gusta la idea de que el niño haya muerto? Abra la puerta. Pero el mayor les... Según mis fuentes, es usted muy amiga de Jack Cosgate. ¡Ah! ¡Querida! ¡Lárguense de aquí! ¡Lárguense todos de aquí! ¡Vóyanse! ¡Vóyanse! Deberías llamar a un médico, ¿no crees? Solo hay uno en la ciudad. Los hombres del mayor estarán vigilándole. ¿Me ayuda a levantarle? ¿El mayor? ¿De veras crees que ordenaría disparar a su sobrino? ¡Claro que lo creo! El mayor robó todo lo que le correspondía a Jack. Aunque supongo que no se lo cree. ¡Claro que no! Es el hombre con el que me casaré. Y Jack es el hombre con el que me casaré. ¿De veras? ¿Te lo ha pedido? Bueno, no lo ha expresado con palabras. Pero, ¿qué pensaría si un hombre la besase y le dijese que tiene planes para usted? Creo que dependería del hombre. Ha tenido suerte. La bala no ha llegado a entrar. Pero mire este corte. Ha perdido mucha sangre. Aparte las sábanas, ¿quiere? No puede pasar aquí la noche. No se preocupe. Si no estuviera herido, no le dejaría. No estando usted vestida con ese camisón. No. No te pongas nervioso, herrero. No va armado. Está bien, ya puedes bajar las manos. Dinos dónde está, Jack Cosgrave, y no saldrás herido. No sé dónde está. Es amigo tuyo, ¿no es así? Por eso no sé dónde está. Solía ganarme la vida con mis puños, muchacho. ¿Dónde está Jack Cosgrave? No lo he visto desde anoche. Un momento, Bert. Calienta ese hierro un poco más. ¿Alguna vez has olido tu carne quemándose? Más vale que hables, herrero. ¿Qué está pasando, Prince? Le obligaremos a decir dónde está Jack. No lo sé, mayor. Un hombre no desaparece sin más. Hemos buscado por toda la ciudad, incluso en el hotel. ¿El hotel? ¿Has molestado a la señorita Austin? Sí, jefe. No era nuestra intención. Primero renuncio a mi ganado para impedir que ella sepa lo que está pasando. Y ahora vas tú y se lo desvelas. ¿Qué pasó? Bueno, llamamos a su puerta. Verá, la señora Banner estaba con nosotros y... Bueno, la señorita Austin estaba dándose un baño y nosotros... No debería haber hecho esto. Si Jack no está en la ciudad, se habrá ido a Newmark en busca de Duke Rankin. Ve a por él y encuéntralo. Y Prince... Iré a ver a la señorita Austin y le diré que te disculpas por lo que pasó en el hotel ayer por la noche. El problema que le causé anoche no será nada en comparación con el que le causaré si vuelve a ponerme una mano encima. No me gustan sus pistoleros, mayor. Me alegraré cuando Jack se deshaga de ellos. ¿Por qué estás tan seguro de que lo hará? He oído que ya está listo y que ha empezado con buen pie. No le recomendaría que se le amistase con Prince, mayor. Le necesita tanto como me necesita a mí. Y yo le recomiendo, Devlin, que se veta en sus asuntos. Controle su carácter. Yo no soy Prince. No soy Prince. El sol brillaba, el río fluía y la besé. No recuerdo ningún sol ni ningún río cuando me besaste a mí. ¿Cuál era la razón entonces? En su caso no necesitaba una razón. ¿Quién es? Soy Judy. Hay que arreglar esta cerradura. Bueno, la he dejado como nueva. ¿Cómo está el paciente? En forma para volver a vestir la camisa. Vaya. Ya le dije que era duro. Será mejor que recoja la habitación antes de que la señora Banner se entere de que he estado regalando parte de la comida del hotel. ¿Está la señorita Austin? Oh, yo... Sí, le diré que está usted aquí. No te preocupes. Se lo diré yo misma. No, pero no está. ¿Quién es? Soy Linton, Alice. No estoy vestida. ¿No puedes ponerte una bata? Por favor, vuelve al piso de abajo. Déjame entrar, Alice. Debo hablar contigo. ¿Estás vestida? Qué lástima. Ese tipo, Prince, tuvo mejor suerte ayer. ¿Te has fijado la cerradura? Y rompió aquí mientras me bañaba. Así que, por favor... Me aseguraré de que sea castigado por su error. No entró aquí a la fuerza por error. Estaba cumpliendo tus órdenes de matar a tu sobrino. Vete de aquí. Me temo que no lo has entendido, Alice. Desde luego que no. Cuando te conocí por primera vez en Virginia, eras un caballero de honor. Pero aquí eres. Lo siento. Tengo mal carácter. Siempre lo he tenido. Alice, hablas así porque estás furiosa por lo de anoche. Hola, mayor. Así que Prince tenía razón. Estabas ocultando a este asesino. ¿Asesino? Jeb tuvo que luchar por su vida. Pregúntale por qué mató a uno de mis hombres anoche. No me importan vuestras disputas. Vine a casarme contigo. Pero después de ciertas cosas que he visto, no estoy segura de que todo esto no sea un error. No soy diferente a cuando prometiste casarte conmigo. Eso es lo que empiezo a temer. Así que me estás rechazando... ¿Por esto? A la señorita Austin no se le ha pasado eso por la cabeza. Si ella quisiéseme, casaría con ella ahora mismo. ¡No, no! ¡No! ¡No! Te mataré, muchacho. ¡No! Pagarás por lo que has hecho, Jen. ¡No! Judy. Alguien tiene que detenerles. Cualquiera se mete con dos Cosgareys enfurecidas. ¡No! ¡No! Déjale. ¿Prefieres que me mate a mí? ¡No! ¡No! Acabo de estar en el Newmark. No hay una sola vaca de los Polsen en todo el valle. ¿Quién crees que se las ha llevado? ¿El mayor? Más bien ese jet y esos matones a sueldo que tiene. Esto nos pasa por llegar a un trato con un Cosgareys. Subid a vuestros caballos. Bajaremos al Newmark. ¿Dónde está Jude? ¿Dónde están los demás? Soy el único hombre que le queda, señor. El resto de jinetes se han vendido al mayor. ¿Por cuánto? Por todo el ganado que Jude y los muchachos pudiesen arrear. El mayor les ofreció un contrato y además se han llevado el ganado de los Polsen. No llegarán lejos. No puede luchar contra ellos solo, jefe. Contaré con los Polsen cuando sepan lo ocurrido con sus vacas. ¿Y qué pasa contigo, Curly? Yo sigo aquí. ¡El jefe! ¡El Círculo C! ¡Vamos! ¡Cuidado, jefe! ¡Eh, jefe! ¡Los Polsen! Han echado en falta su ganado. ¡Agáchate! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Alto el fuego, Paulsen! ¡Os habla Jed Cosgrave! ¿Qué os parece esto? Miradlos, parecen tan inocentes como un par de corderitos. Te has llevado el ganado. Tienes 10 segundos para decirnos dónde. Ya no me he llevado vuestras vacas. Ha sido de un ranking. Ranking trabaja para ti. Ahora ya no. Se ha vendido al mayor, junto a todos los demás, excepto Curly. Padre. Le ha disparado Carl Prince. Es el único que ha huido. Ya nos ocuparemos de Prince después de recuperar nuestro gama. Ve a la ciudad, Curly. Trae un médico. Demasiado tarde para eso. Este muchacho se está muriendo. Date prisa. Trae a Judy. Judy no es mi hija. No quiero que venga aquí. Es su hermana. Tal vez él sí que quiera verla. Eh, ¿a dónde crees que vas? A buscar a Rankin. Boone y tú sí, id con él. No le quitéis los ojos de encima. Ningún Cosgrave va a robar el ganado de los... Ya os he dicho que se lo ha llevado Rankin. No me creo en la palabra de ningún Cosgrave. Poneos en marcha. No te pones de décلك. No te pones ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí están. Demosles un respiro a los caballos antes de lanzarnos a por ellos. ¿Sabéis? Nos superan en número. No va a ser sencillo. No tendrán ninguna opción si les atacamos por los flancos. Un hombre no puede luchar en condiciones arreando al ganado. Nosotros también estaremos ocupados cuando tengamos que reunir a todo ese ganado solos. Se acercan a los abrevaderos. A estas alturas las vacas deben oler el agua. No hará falta mucho para hacerlas correr. Es allí donde debemos alcanzarles. Vamos, Cosgrave. Demosles una lección. Son jet y los polsen. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Dónde está Zeke? Se las arreglará solo. Siempre llega con un día de retraso. Parece que Boone va a cabalgar sobre una montura plateada. Ese diundia no la necesitará allá donde vaya. Será mejor que te quedes con el equipo entero. ¡Venga, vamos! ¡Debemos reagrupar al ganado! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Ya! Es estúpido, niñato. ¿Quién se cree? Es de locos. Ya he soportado todo lo que podía soportar. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre ahora? Solo me queda una cosa por hacer. Retar a Jetta un duelo. Puede hacer eso. Todavía no. Tiene que pensar en la señorita Austin. Tengo que pensar en el Círculo C. Siempre puedo encontrar a otra mujer. ¡Imagine! ¡Imagine que Sheet le mata! ¡Eso es problema mío! ¡Y también mío! Si usted muere, el Círculo C pasará a manos de Sheet por derecho natural de herencia. ¿Dónde me deja eso a mí? Yo le diré dónde le deja eso. Puede falsificar otro testamento. ¡Espere! ¡Escúcheme! He sido su socio en el Círculo C desde la muerte del coronel. Ahora exijo que confirme nuestra alianza por escrito. Deblín, no tengo el más mínimo interés en sus exigencias. Quizá Sheet lo tenga. No me provoque, Deblín. Mentalmente es muy listo, pero físicamente es un cobarde. Para derrotarme hace falta un hombre, no un conejo. Si no le necesitase, le mataría. ¡Espere, jefe! ¡No entre ahí! ¡El mayor está dentro! ¿Quién está? No, no, jefe. No es momento para eso. ¿Dónde está nuestro padre? Ha ido a alquilar un carro para el cadáver de Isa. Dijo que uno de vosotros debía ir a la ciudad a hablar con el sacerdote para organizar el funeral. Tal vez debas ocuparte tú de eso, Sieg. Está bien. Ha venido al lugar. No hay un lugar equivocado, mayor. Tú también, Jeet. Le doy cinco minutos para alargarse. Y yo te doy cinco segundos para sacar tu arma. Es mejor que no te acerques, Curly. No, Jeet. Por favor, Linton. Judy está dentro, Jeet. Ya ha visto demasiada sangre derramada. Su hermano, Isa, ha muerto. Pregúntele al mayor quién le mató. No intentes poner todo en mi contra, Jeet. La señorita Austin quiso venir con Judy. Las he acompañado. Tenía miedo de dejarlos a los dos a solas. Te las has arreglado muy bien solo, Jeet. Has tiroteado a mis hombres. Te has apropiado de mi campamento. Y ahora quieres arrebatarme a ella. Así es, mayor. No, Judy. Espera, Jeet. Ya le has causado muchos problemas. No las digas a no ser que puedas olvidarte de todo. Hablo en serio. No permitiré que arruines la vida de Judy igual que la del mayor. No, Judy. Por favor. No tengo nada que decirte, Jeet. Yo sí tengo algo que decirte. No tienes nada que explicar. Nunca has mencionado la palabra amor. Y yo fui demasiado estúpida para entenderla. Deja que hable yo, Judy. Ahora no, Jeet. Ya he soportado demasiadas cosas por una noche. Escucha, Judy. No sé, yo pensé que... Podría hacer daño al mayor si lograba quitarle a su chica. No amo a Alice. Solo quería vengarme de él. No amas nada más que la venganza. No piensas en nadie salvo en ti mismo. Solo la señorita Alice ha pensado... ...en mí. No, 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 no. Espero no verte nunca más, Jed Cosgrave. Me verás, Judy, en el funeral de Aisha. Nadie te querrá allí. Los Polsen enterramos a los dos muertos. Judy, ¿no vuelves a casa con nosotros? Todavía tengo muchas cosas que olvidar. Por favor, baje mi equipo a Jesús. Por supuesto, señorita Alice. No tenemos mucho en común, señorita Alice. Pero ha sido un placer conocerla. Tenemos mucho en común, Judy. ¡Hermana! Padre quiere que vuelvas a casa. ¿Para azotarme otra vez? Dice que quiere disculparse. Te necesita en casa. Judy, yo también te necesito. No. Me siento igual que la señorita Alice. Tú y el mayor seguiréis peleando eternamente o hasta que uno de los dos muera. Yo soy una Polsen y no quiero asistir a más funerales en una buena temporada. ¡Bun! Mi caballo está en el establo. Tráelo, por favor. Enseguida, hermana. No, Jed. No puedes culparla por sentirse así. No lo hago. Me culpo a mí mismo. Y al mayor. Quiero hablar contigo, Alice. Adiós, Linton. Adiós. Prefieres seguir peleando contra tu sobrino. ¿Querrás decir proteger el Círculo C? No lo estás protegiendo. Los dos lo estáis destruyendo. Me voy a casa, Linton. ¿Es así de sencillo? Vas a abandonar al hombre con quien prometiste casarte. He descubierto que no eres el hombre con quien prometí casarme. En marcha, Sam. Por supuesto. Judy, ¿si me esperas? Me he cansado de ti, Jed. Veamos qué rápido eres desenfundando. No te enfrentes a él, Jed. Nadie puede derrotar al mayor Cosgrave. Tal vez otro Cosgrave pueda. Date la vuelta, Jed. ¿Es así como gana todos sus duelos, mayor? ¿Con alguien a la espalda de su oponente? No te metas en esto, Prince. Esta vez no, mayor. Haré las cosas a mi manera. Vas a darte la vuelta o quieres que dispare. Contaré hasta tres. La cuenta también vale para usted, mayor. Si él dispara, usted morirá conmigo. Uno, dos. Gracias, Bun. No lo he hecho por ti, sino por Aysa. Dispárale otra vez, Jed. Dispara otra vez. De ese modo, el círculo C será tuyo por derecho natural de herencia. Tal y como usted quería, coronel. No deseo tanto ese rancho, no para matar a un hombre a sangre fría. Supongo que mi propia sangre no es más que agua helada desde que el mayor me golpeó con su pistola. Fue él quien te robó el círculo C, Jed. Cállase, Devlin. Ha perdido la cabeza. Sí, he perdido la cabeza. Cuéntale lo del testamento que hizo falsificar. Vamos, cuénteselo, cuénteselo. ¡Jed! Siempre tuviste razón, Jed. Fui yo quien me equivoqué por no creerte. No, Judy. Yo también me he equivocado. A veces deseas tanto una cosa que estás dispuesto a todo por lograrla. Y olvidas lo demás. Ojalá no hubiese hecho daño a nadie. Sí, pero a veces no se puede evitar. Además, no puedes cambiar el pasado. Podemos cambiar el futuro. La gente del valle no tendrá que temer a nadie. Y creo que podremos vivir sin tiroteos. ¿Cuizarás de nuestra familia? ¿Por qué no dices lo que estás pensando, Jed Cosgrave? ¿No puedes decirlo de forma más sencilla? Mucho más sencilla. Espero que podamos encontrar a esa criatura. ¡Ve a buscarla, Bun! ¡Ve a buscarla, Bun! ¡Ve a buscarla, Bun! ¡Ve a buscarla! ¡Ve a buscarla! Gracias por ver el video.